See me, see me, can't you see me, can't you see me And girls, you're mine, secretos se esconden, saben todo, la magia que guardo Nuestra historia nació bajo las estrellas, no se dan burning fire Together, together, we're forever, forever, you know Tus promesas eran something, something, me dejaste ardiendo solo, I came to die A la luz ya salió Mr. Layer, danza así entre tú y el fire No puedes oírme aunque yo grité, otra vez que daños Ayuda Can you see me, como en aquellos tiempos, they believe me Mi corazón muriendo, call me, feel me, feel me, oh can you see me My friends don't understand me, no Friends don't understand me, understand me anymore Friends don't understand me anymore, more Friends don't understand me, understand me anymore Friends don't understand me anymore, more ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!